Bueno, siendo las 18 horas tenemos este reclamo. Bueno, la columna de gente está protestando, comenzó a desplazarse, van con el reclamo hacia el municipio, están escoltados por la policía. Por ahora todo se desarrolla de manera pacífica. La intención de los que están reclamando es poder llegar con la protesta y que se vea a las puertas mismas del municipio de Avellaneda, que está a unos 200 metros. Vamos a ir acompañando este reclamo. Esperamos que no se produzca ningún tipo de incidente. Así que vamos a estar informando minuto a minuto lo que vaya aconteciendo en esta protesta. Vemos el personal de infantería que va acompañando a unos metros. Lo único que les pido, chicos, que esto es pacífico, para que no pierda credibilidad, ya sabemos toda la injusticia que está pasando, chicos. Lo que no va a venir al municipio, chicos. Lo que no va a venir al municipio. Nos están limitando hoy para manifestarnos. ¿Pero saben que mañana lo van a venir al municipio? Ustedes no saben. Este es el panorama que tenemos hoy en el Palacio Municipal. Un palacio municipal que ha sido, podríamos decir, blindado. Mucho personal policial. Muchos efectivos, como se ven. A medida que vamos marchando, vamos viendo que están todos preparados. Como para impedir que los manifestantes se acerquen. Bueno, después de unas horas continúa la manifestación. El reclamo de justicia frente al municipio de Avellaneda. Algunos vehículos participan de... ... Los médicos participan de... ... ... ... Gracias por ver el video.